Festejar en el fútbol suele ser sinónimo de alegría y paz por somar un gol más a su equipo, pero para Alexander Sobolev significó un momento de profunda tristeza. En un partido de la liga rusa, el Spartak de Moscú se enfrentaba al Sochi. El encuentro tuvo un buen comienzo para los locales, pues al minuto 8, Alexander aprovechó un gran centro para cabecear en el área y marcar el primer gol del partido. Pero lo que más llamó la atención fue su festejo retirándose la playera para mostrar una camisa blanca con una misteriosa fotografía. Tras varios segundos, el jugador simplemente se rompió en llanto y fue consolado por todos sus compañeros. ¿Quién era la mujer que aparecía en la imagen? Pues era nada más y nada menos que su madre, que partió de este mundo 8 días antes del partido.